Música Empezando por la Consejería de Sanidad, tres expedientes. Sin duda, el primero es el más importante, es una importante inversión de más de 340 millones de euros que se va a utilizar en la renovación del contrato de transporte sanitario programado y urgente de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segoria, Soria y Zamora. Como ven, faltan dos provincias, porque esos todavía tienen el contrato en vigor. Con este presupuesto se mantendrán los puestos de trabajo existentes en el sector, 1.197, y se reforzará la atención urgente. Tiene una nota muy extensa, pero en cuanto a reforzar la atención a urgencias, les destaco un dato. El número total de vehículos de transporte sanitario no se modifica con respecto al actual, si bien el nuevo contrato exige, por ejemplo, que cinco ambulancias típicas convencionales que prestaban servicios a emergencias en la provincia de Ávila, Salamanca y León, se van a transformar, se tienen que transformar, exigimos que se transformen en unidades de soporte vital básico y, por tanto, en vehículos sanitarios con mayor prestaciones asistenciales, con mayor prestaciones sanitarias. Insisto, de todas formas, tiene una nota ascensísima, supone, lo tienen por provincias lo que supone, el dinero que comporta en cada provincia, no me detengo más. El segundo expediente de esta misma Consejería de Sanidad es la aprobación de un gasto de cerca de un millón de euros para la contratación del suministro de prótesis de cadera destinadas al servicio de cirugía ortopédica y traumatológica del complejo asistencial universitario de la provincia, de la capital, mejor dicho, de Burgos. Y el tercer expediente de esta misma Consejería es una subvención, el importe de 750.000 euros para la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud y ESCIL. El objetivo de la misma, lo conocen, es apoyar el funcionamiento de los proyectos de investigación y salud que están en marcha en nuestra comunidad autónoma. Este instituto cuenta en la actualidad con 54 personas dedicadas a la investigación y a la gestión de proyectos científicos. Cifra muy superior a la del número de personas que trabajaban al inicio de legislatura. 17 trabajaban. Lo tienen en la nota. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, destacarles o señalarles un expediente. Es una subvención, el importe de 280.000 euros para el consorcio Institucción Ferial de Castilla y León, lógicamente, para que pueda llevar a cabo los certámenes programados para este año. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero, hemos declarado, en la mañana de hoy, el área de regeneración urbana al barrio de San Cristóbal, en Burgos, que va a permitir rehabilitar 664 viviendas desde la eficiencia energética y la accesibilidad. Este barrio es un barrio que se construye entre los años 69 y 72 y el proyecto supone la rehabilitación, como les decía, de casi 650 viviendas en 29 edificios, así como los espacios públicos de ese entorno, lo que supone un total de 11 hectáreas de la ciudad de Burgos. Y el segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de 262.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola en la provincia de Burgos, en concreto en la comarca de Vasconcillos del Tozo. Para que se haga una idea, la Junta ha destinado en los últimos meses más de 7 millones, es decir, en los meses de este año, más de 7 millones de euros para la conservación de nuestros montes en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Y saben que el objetivo que perseguimos fundamentalmente es prevención de incendios. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Es una inversión de 330.000 euros para el seguro multirriesgo de los centros educativos públicos de nuestra comunidad. Esta póliza permite cubrir la totalidad de centros escolares públicos no universitarios de Castilla y León durante un año. Pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente. Es una inversión, el importe algo más de 472.000 euros para el mantenimiento de los archivos históricos provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Con el fin, lógicamente, de mantener los citados centros en adecuadas condiciones para su funcionamiento diario. Y ya, por último, un expediente de la Consejería de Família e Igualdad de Oportunidades. Hoy, la consejera de Família ha informado al Consejo sobre la concesión de subvenciones nominativas por importe de 5.500.000 euros a las asociaciones más representativas que trabajan para las personas con discapacidad. Estos 5.500.000 euros forman parte de los aproximadamente 70 millones que la Junta, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destina a estas entidades que atienden, como saben ustedes, a más de 10.700 personas y cuentan con una plantilla aproximada de 2.000 trabajadores. Y, por último, fuera de los expedientes, también hemos analizado un dato que conocíamos durante la mañana de hoy, que es el IPI, el Índice de Producción Industrial, del mes de marzo de este año. Como saben, el IPI es el mejor indicador de la evolución industrial que manejamos en España. Analizando el último dato, que es el IPI de marzo de 2014, que lo conocíamos en la mañana de hoy, les quiero comentar alguna cuestión que yo creo que son relevantes. Son relevantes porque demuestran que estamos superando con éxito eso que el presidente Herrera llama el espacio de frontera, que es ese espacio que hay desde que uno empieza a salir de la crisis hasta que se materializa la recuperación. Ese espacio de frontera por el que estamos atravesando se llena de datos positivos, de indicadores positivos. Todos los días conocemos algún indicador positivo, y este es muy importante y es muy positivo para Castilla y León. Insisto, el IPI, este Índice de Producción Industrial, es el mejor indicador de la evolución industrial, en este caso de un territorio, de una región. Pues Castilla y León ocupa la primera posición en el ranking nacional, tanto en el mes de marzo, con un incremento del 16,7%, para que se hagan una idea, la media en España ha sido del 8,1%, es decir, el incremento de Castilla y León es el doble que el de la media nacional. Pero no solo el incremento es con respecto al mes anterior, sino que como si cogiésemos la media del año, los meses transcurridos desde que se inició el año el 1 de enero, en Castilla y León se ha incrementado este índice de producción industrial un 12,9%. A nivel nacional se ha incrementado también en lo que va de año, en los cuatro meses del año, pero un 3,5%, es decir, en Castilla y León se ha multiplicado por tres el incremento nacional en lo que se refiere al indicador que estudia, canaliza la evolución industrial de un territorio. Además, en todas las ramas que recoge el IPI, que mide el IPI, que mide este indicador, en todas las ramas de actividad industrial, Castilla y León crece más que España. Y también es bueno destacar, les digo que esta nota está a punto de ser colgada, si no ha sido colgada será colgada en breve, o sea, la tendrán de forma extensa con datos. También queremos destacar un incremento del 34,7% en bienes de equipo. En España el incremento es del 13%, es decir, aquí del 34,7%. También casi tres veces más. Y saben que bienes de equipo quiere decir inversiones para el futuro, inversiones industriales de futuro. Es decir, yo creo que este es un magnífico dato y se lo queríamos destacar. Y también quiero que sepan que se va a colgar en nuestra página, en nuestro espacio de comunicación, lo va a colgar más ampliado la Consejería de Hacienda. Pero sin duda, todos estos datos que vamos conociendo, también conocíamos hoy un dato del BBVA, antes de ayer los datos de palo registrado, cada día que conocemos un dato, demuestran que estamos saliendo, estamos superando con éxito este espacio de frontera que es el que hay entre una crisis tan profunda como la que hemos sufrido y la recuperación que todos deseamos y esperamos y se culmina con éxito y se empieza a notar directamente en los bolsillos de las familias, en los bolsillos de los ciudadanos con la creación de empleo estable. Y hasta aquí lo que les quería comentar y a partir de este momento quedo a su entera disposición para que me formulen lo que estimen oportuno o conveniente. Sí, buenos días. Buenos días. No sé si han valorado la decisión del Gobierno de Extremadura de ir retirando palatinamente lo que es el recargo sobre hidrocarburos que procede del antiguo céntimo sanitario y si creen que la retirada en Extremadura puede perjudicar al sector en las zonas limítrofes de Castilla y León. Bueno, lo primero ha sido un anuncio que ha hecho el presidente de Extremadura, todavía no lo ha retirado, hasta donde yo llego, es un anuncio que hace en el debate de política general y entendemos que parece que finalizaba ayer el debate de política general en Extremadura y anunció que de futuro, el próximo año, porque estas decisiones, saben ustedes, que se adoptan en las leyes de presupuestos o en las leyes de acompañamiento o de medidas que acompañan a la ley de presupuestos. Mire, nosotros no pusimos en marcha el impuesto sobre hidrocarburos por un capricho político. Lo hemos explicado muchas veces. Mire que nos costó poner en marcha ese impuesto cuando ya lo tenían puesto en marcha más del 50% o del 60% de las comunidades autónomas. Nos costó, pero se daban unas circunstancias en ese momento que nos obligaban a incrementar la recaudación. Estaba cayendo la recaudación y teníamos que mantener, porque esa es nuestra prioridad, los servicios esenciales. Esa es nuestra razón de ser. El mantenimiento, ojo, con una calidad contrastada de los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Y eso fue lo que nos decidió a poner en marcha en Castileón tarde. Hay que recordar que tarde. Algunas habían empezado siete u ocho años antes. Algunas comunidades tarde, pero era el momento. Pues esas circunstancias en este momento se mantienen. Mire, es verdad que sabemos que en los próximos meses va a haber algunos cambios. El gobierno está barajando una reforma fiscal que nos va a afectar, seguro, o entendemos que nos va a afectar. Todavía no conocemos los trazos gruesos, porque no son del gobierno, sino de la comisión de expertos que nombró el gobierno. También sabemos que en los próximos meses va a haber una revisión del modelo de financiación autonómica. Eso también va a tener sus consecuencias. Es decir, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Pero en este momento las condiciones, las circunstancias que se dieron, insisto, que no fueron caprichosas para poner Castileón en marcha a este tributo, se siguen manteniendo. Entonces, no nos hemos planteado lo que se planteó ayer el presidente de Extremadura. Pero, insisto, tampoco se lo plantea de forma inmediata. Él habla que para el próximo año vamos a ver cómo evoluciona el año y qué circunstancias se dan en estas dos piezas que les he dado, que tienen mucho que ver con la recaudación de las administraciones, la reforma fiscal que ha anunciado el gobierno y que parece que todo indica que va a estar en marcha, va a estar aprobada antes de finalizar el año, y también la revisión y la reforma del modelo de financiación autonómica que también el gobierno se ha comprometido a tenerlo antes de finalizar el año. Bueno, cuando tengamos todas esas piezas encajadas, tomaremos la medida que haya que tomar. Pero si se mantienen las circunstancias, se mantendrá el impuesto. No sé con qué expectativas acuden a la reunión que se empleará en opuesto con el asunto de la macroregión. Hombre, mire, Castilla y León coordina en este momento la macroregión y es algo que ha impulsado el presidente Herrera. Más no le puedo decir, pero mañana el presidente Herrera les dará cuenta y todos los presidentes autonómicos que allí se acuden, más los presidentes de la región norte y centro de Portugal, les darán cuenta de lo que allí se ha tratado y de lo que allí se va a suscribir. Saben que lo que se hace es una ampliación del memorándum por el que se creaba la macroregión, la RESOE, que se creó entre Galicia, Castilla y León y la región centro de Portugal. Este año nos toca coordinar, saben que cada año le toca coordinar a una comunidad autónoma o a una región. Es cierto que nosotros la coordinamos en el arranque, luego fue Galicia y ahora a través de nosotros porque la región centro de Portugal, por la situación de Portugal, prefirió pasar al testigo y que la coordinamos con nosotros. Este año nos toca coordinar a nosotros y lo que hacemos es una ampliación de la macroregión. Pero bueno, yo creo, no van a entender ustedes que no pise la rueda de prensa del presidente mañana. Sí, hoy de nuevo hay una convocatoria de huelga en educación, no sé si se ha analizado desde el Consejo de Gobierno. Y por otra parte, estaba anunciado para este mes de mayo la sectorial de educación donde el ministro iba a anunciar ya definitivamente el reparto del dinero de la LOMCE. ¿Se conoce ya esa convocatoria a la fecha? Bueno, empezando por la segunda parte, no conozco yo, no sé si lo conocerá el consejero de educación, si lo conoce no ha informado de esa convocatoria, de la convocatoria de la conferencia sectorial. O a lo mejor es que todavía ni siquiera se ha convocado, no lo sé, pero eso llaman a los responsables de prensa de la Consejería de Educación y les da la fecha, si se sabe. En cuanto a la huelga, ah, mire, yo he estado esperando, no conozco el seguimiento de la huelga, se conocerá a lo largo de la mañana, no lo conozco en este momento, si no se lo hubiese dado, como le doy todo siempre que se produce una huelga, siempre se ha dado los datos, en este momento todavía no lo conozco. Saben que los datos universitarios no los recogemos nosotros, los recogen las universidades y luego nos lo mandan, por eso es un poco más lento, pero, mire, máximo respeto a aquellos alumnos que han decidido hacer huelga y también máximo respeto a los que han decidido no hacerla. De todas formas, en cuanto tengamos los datos, si les parece, estaba mirando yo al director, se lo difundimos, ¿no? Se tarda un poco más, porque, insisto, los datos de las universidades nos los tienen que mandarlas, las universidades. Pero, vamos, a lo largo de la mañana tendrán el seguimiento. Más cuestiones. ¿El contrato de las procesiones tiene alguna relación o está afectada de alguna manera con el tema del cojado? No. Para nada, además, me recuerdo que eso por esa línea ya no se ha avanzado, se ha parado y yo, si no recuerdo mal, esta misma semana la propia ministra, creo que ha sido la que ha dicho que se acabaron avanzar en más copagos, ¿no? No, no tiene nada que ver, nada que ver. Tiene unas mejoras, como le he dicho, la reconversión de algunas ambulancias tipo clásicas, en eso que llamamos unidades de soporte vital básico, que son más completas, que tienen más aparataje, que tienen más servicio sanitario, tienen otras mejoras, como la utilización del GPS, lo tienen en la nota, no me quería entretener en la nota, pero se mejora, se mantiene, se mantiene el empleo, eso es muy importante. Fíjese que hoy les he dado dos datos, dos datos de prestación de servicio de empresas privadas o de asociaciones con la administración, el dato de familia, 2.000 empleos, el último expediente que les comentaba y el dato de las ambulancias, más de 1.100 empleos y se mantienen, se mantienen y se mejoran el servicio. ¡Gracias!